Los que dicen ser tus amigos estarán contigo Solo por un momento Los que dicen que te quieren irán un poco más allá Mas no estarán por siempre Podrás contar los años que te acompañarán Todos tus familiares a tu lado estarán Pero un día se irán, se irán de tu lado Pero hay uno que estará contigo todo el tiempo Él estuvo ayer, hoy está contigo en todo momento Desde antes de nacer Él cuida de ti, le preocupa tu vida Verdadero amigo, amigo del alma Amigo eterno Sé que hay puertas que se cierran Y muchos dan la espalda Pero sé que hay uno Que nunca te abandona Que nunca te rechaza Y su puerta nunca cierra En todo aparece En crisis me sostiene Yo sé que si es amigo Amigo de verdad Él nunca me dejará Siempre está de mi lado Pero hay uno que estará contigo todo el tiempo Él estuvo ayer, hoy está contigo en todo momento Desde antes de nacer Él cuida de ti, le preocupa tu vida Verdad Verdadero amigo, amigo del alma Amigo eterno Amale, búscale, sirvele Amale, búscale, sirvele Amale, búscale, sirvele Porque el vino hoy está aquí El vino hoy está aquí Será tu amigo hasta el fin Jesucristo estará contigo todo el tiempo Él estuvo ayer, hoy está contigo en todo momento Desde antes de nacer, el cuida de ti, le preocupa tu vida Verdadero amigo, amigo del alma, amigo eterno Verdadero amigo, amigo del alma, amigo eterno Verdadero amigo, amigo eterno